En los desiertos de Arabia reinaba la insurgencia años antes de mi llegada a Francia. Tribus de beduinos se habían unido en una guerra que era muy distinta de la que lucharíamos en las trincheras. Con pequeñas unidades móviles, desafiaban el poder del imperio y cerraban filas en torno a las ideas de un único guerrero influyente. Ideas de libertad y de cambio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?